bienvenidos nuevamente al cuarto capítulo ya de esta triste serie de los 13 datos inútiles que no pediste en el vídeo anterior el dato falso fue extremadamente fácil pues muchos y en verdad muchos lo descubrieron a la primera prometo que esto no será tan fácil de ahora en adelante para los que tengan curiosidad si el dato falso fue el número 3 ni fue descubierto el casco de eric el rojo ni los vikingos usaban cascos con cuernos de hecho como varios comentarios expusieron no hay hasta el momento nada que demuestre que los vikingos ponían cuernos en sus cascos al contrario estrategas militares han afirmado que sería poco práctico en batalla pues los cuernos ayudarían a los arqueros a fijar mejor la cabeza de sus enemigos además de que se atorarían constantemente con muchas cosas los demás datos del vídeo anterior son completamente reales pero dado que la gran mayoría se fue por el casco vikingo no creo que sea necesario explicar los demás una felicitación a iris y venus nightmare que van invictas en estos vídeos además de los nuevos comentarios acertados de mister kire 2012 chester con ayami rcr 2895 y estela santos todos ustedes acertaron el dato falso a los que no esta es su oportunidad 13 datos inútiles un dato falso comenten cuál es el que creen ustedes que es el falso número 1 existe una razón por la cual en las bodas a la novia se le sitúa del lado izquierdo del novio data de la edad media y ésta es que así el novio tendría la mano derecha libre para poder alcanzar y manejar su espada por si eran atacados durante la ceremonia número 2 los ratones son capaces de cantar y lo hacen muy seguido principalmente cuando buscan una pareja con la cual aparearse pero es completamente inaudible para el oído humano número 3 la tribu de los toraja en indonesia tiene una particular forma de enterrar a sus niños muertos pues si a estos aún no les han salido los dientes se considera que aún forman parte de la naturaleza por lo que son introducidos de forma vertical en un árbol deben de hacer un orificio muy grande para que entre el niño en el tronco el espacio restante es rellenado con huevos y sellado en algunos árboles hay más de un niño y se dejan de esta forma para que al curar el tronco los restos queden entre el árbol y así el niño regrese a la naturaleza número 4 todo el oro que tienen las mujeres en la india representa el 11% total del oro del mundo esto es aún mayor que las reservas de alemania estados unidos y suecia número 5 la primera transacción en el mundo real con bitcoin fue hecha por las lo hanjex un programador el cual pagó a un compañero en un foro sobre bitcoins la cantidad de 10 mil bitcoins por dos pizzas grandes papa johns el 22 de mayo del 2010 en ese entonces el bitcoin sólo era usado en transacciones en línea y era de muy reciente creación esos 10 mil bitcoin valían sólo 25 dólares pero ahora en el momento en el que este vídeo fue creado esos 10 mil bitcoins cuestan 6 millones 806 mil 400 dólares pero qué pizza están más caras número 6 terry la actriz canina que dio vida a toto el perrito de dorothy en la película el mago de os de 1939 tenía un sueldo de 125 dólares a la semana esta cifra era muy superior a la de muchos actores humanos en la película se dice incluso que los actores enanos que participaron en el rodaje cobraban únicamente 50 dólares la semana y un perro que hace con el dinero número 7 después de la segunda guerra mundial un grupo de judíos sobrevivientes del holocausto formó el grupo llamado nakam que en hebreo significa venganza el objetivo de este grupo era perseguir y asesinar criminales nazis número 8 el nombre que se le da a un grupo de búhos es parlamento número 9 debido a sus enormes dimensiones la ballena azul es capaz de tragar un auto completo alguien de aquí y se llama jonás número 10 hasta 1974 era ilegal aparecer en lugares públicos en chicago si eras feo me pregunto de cuánto hubiera sido mi multa número 11 ser presidente de egipto es una carrera peligrosa pues hasta la fecha no existe ninguno que haya dejado el cargo sin ser arrestado o asesinado vaya las viejas costumbres faraónicas nunca se olvidan número 12 uno de los estafadores más famosos es sin duda steven j russell y no precisamente por sus estafas sino por haber escapado múltiples veces de prisión o de estar a punto de entrar a prisión primero ya estando encarcelado escapó haciéndose pasar por un guardia cuando fue atrapado escapó del juzgado haciéndose pasar por un juez cuando lo volvieron a atrapar se escapó disfrazado de doctor cuando por última vez fue capturado este se escapó de nuevo fingiendo su propia muerte también en otra ocasión fingió ser un agente del fbi para escapar de ser capturado vaya ni houdini realizó tantos escapes exitosos número 13 en florida eeuu existe una ley en la cual si un elefante es atado a un parquímetro el dueño del elefante está obligado a pagar el monto establecido como si se tratara de un vehículo de no hacerlo sería creador a una multa y bien ahí están los 13 datos inútiles que no pidieron volumen 4 recuerden escribir en la caja de comentarios cual para ustedes es el dato falso vamos que no les de pena esto es divertido y sobre todo espero les guste en esta serie de vídeos si es así recuerda suscribirse darle like y compartirlo en sus redes sociales esto es muy importante así podrán participar aún más personas y este tipo de vídeos serán aún más interactivos bueno la despedida ya duró mucho tiempo así que hasta luego